Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Hoy es el Día, transmitido desde Buenos Aires, Argentina por nuestro canal Santa María y por mi canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas que le des click a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana que le des el like si te gusta el programa, que lo compartas con tus amigos, con tus conocidos en tus redes para que esta verdad y todo lo que te estamos informando con el corazón para que estés preparado pueda llegar a muchísimas personas también te agradecemos esa pequeña colaboración que nos puedas dar que por más chiquitita que sea para nosotros es gigante y como te dije la vez pasada la providencia de Jesús toca tu voluntad y vos nos ayudas dependemos única y exclusivamente de vos así que muchísimas gracias y hoy quiero contarte que tenemos un invitado increíble pero increíble como siempre como este programa hoy es el día desde la fe ustedes saben que estamos viviendo un momento crucial el mundo está atravesando por un momento dificilísimo pero por sobre todo para las almas que se plasma en la vida nuestra en lo físico en las carencias económicas, etc pero esa no es la raíz la raíz es espiritual y esto es lo que tenemos que darnos cuenta para eso hoy va a estar nuestro invitado recordemos que el Papa Pablo VI dijo una vez el humo de Satanás se infiltró en la iglesia y cómo se infiltró de una manera terrible pero también tenemos que saber que siempre Dios vence y que la Virgen María que es nuestra corredentora que es nuestra madre porque Jesús nos la dejó a los pies de la cruz vence nuestro invitado que es después te digo el nombre pero es director y fundador de Mater Fátima creo que con esto te estoy diciendo todo él decía que en Cantar de los Cantares que se aplica a la Virgen María dice así terribiles ut castrorum haces ordinata terribles como un ejército en orden de batalla la Virgen y todos nosotros los que nos consideramos apóstoles de los últimos tiempos vamos a estar con ella para ella y a su orden terribles como un ejército en orden de batalla nuestro invitado es sacerdote diosesano nacido en Durango México fue capellán para una para peregrinos en español del santuario de Fátima y actualmente está incardinado a la diócesis de Jefate España desde su ordenación se fijó los siguientes objetivos servir a Dios como un sacerdote de la iglesia católica predicar el evangelio administrar la gracia a través de los sacramentos edificar la iglesia gracias padre edificar la iglesia lo que tenemos que hacer ahora colaborar en la salvación de las almas cuando necesaria y llevar al mundo el mensaje de la Virgen de Fátima de la Virgen y buscar la santidad el padre Héctor Alfonso Ramírez fundó y dirige Mater Fátima para el mundo con representación en más de 50 países y es ya te dije es él el padre Héctor Ramírez de Marte Fátima un padre con unas agallas impresionantes padre muchísimas gracias por aceptar la invitación de verdad pues gracias Gisela y gracias por esa introducción tan hermosa efectivamente la Santísima Virgen está deseando convocar y no es una invención nuestra ya lo decía San Luis María Griñón de Montfort que precisamente con ese bellísimo y profundo tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María pues ella él habla ahí de los apóstoles de los últimos tiempos y ahora no recuerdo los detalles pero él hace una descripción bellísima de que esos apóstoles en nombre de María someterán demonios bueno transformarán vidas arrancarán pecadores del pecado etcétera o sea es una descripción muy hermosa y creo que estos son los momentos que estamos viviendo necesitamos unirnos a la Santísima Virgen es ella la capitana de este ejército tiene también pues un ángel un arcángel muy cercano San Miguel Arcángel que también está al lado de ella dirigiendo estas milicias que se preparan al combate final pero no en el sentido de susto sino el combate decisivo si quieren utilizar otro término porque al final parece que ya el tiempo es corto eso ya depende de Dios yo lo que quiero decir es la batalla decisiva porque ahora estamos luchando por la defensa de la persona de la naturaleza de esa persona del alma de la persona de la familia de como decías tú de la iglesia católica que también ha sido invadida y penetrada por la masonería desde hace décadas por lo tanto pues estamos en una batalla muy fuerte yo creo que pocos pueden entrever la grandeza o la crueldad de esta batalla pero sin embargo dirigidos por María pues conscientes o no o más o menos conscientes de esta batalla queremos seguir los pasos de ella y las indicaciones que ella nos vaya haciendo Padre ¿qué es Mater Fátima? Pues mira yo suelo contar la historia porque cada vez ahora cuando escuchen la historia Mater Fátima empezó con una con una dos propuestas mundiales y al día de hoy ya tiene 18 apostolados entonces yo también estoy soy un espectador espectador pero viendo qué es lo que Dios quiere de Mater Fátima entonces yo te puedo decir al día de hoy lo que es Mater Fátima dentro de dos semanas o dentro de tres meses habrá que preguntarle a Dios qué es lo que ahora va a proponer a Mater Fátima pero bueno ¿y hoy qué es? Sí así en dos palabras yo era capellán como decías del santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal estuve casi cuatro años me tocó el centenar de las apariciones del ángel de la Virgen María y después venían las apariciones bueno la partida al cielo de los santos Francisco y Jacinta Marto que los tienes ahí en la imagen entonces estando ahí yo veía que mucha gente conoce la aparición pero no conoce el mensaje y por tanto como no se conoce el mensaje no se vive o no se vive si hay mucha gente que lo vive en el mundo católicos que conocen etcétera pero yo estoy hablando a nivel mundial comparado con la población del mundo quien vive el mensaje es un minúsculo grupo de personas ¿no? entonces yo sentía en el corazón pues un fuego ahora entiendo que no era mío porque yo decía es que este mensaje puede cambiar la historia que esperamos para vivirlo y yo me daba cuenta que los peregrinos iban al santuario y no conocían el mensaje conocían algunos aspectos pero de forma integral no muchos y eso me sorprendió me impactó mucho pero si es la gente que viene a FAT imagínate los que no vienen pues menos van a conocer en integridad el mensaje completo ¿no? bueno entonces ahí brota en mi corazón que yo le dijera al mundo imagínense ahora ya llevo tres años haciendo entonces ya no me asusta pero al inicio yo tenía que decirle al mundo que se uniera en oración al mundo esto no hacen ni los cantantes y famosísimos son los deportistas o sea unir al mundo en torno a María en oración y bueno con ocasión de los centenarios de la partida del cielo de San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto bueno así empezó Mater Fátima yo pasé un año discerniendo para darme cuenta que no era una idea mía sino que era de Dios porque yo le dije al Señor en oración le digo Señor ayúdame si tú me ayudas no con estas palabras pero para entendernos ayúdame a entender que es tuyo y yo trataré de no decirte que no porque si es tuyo pues lógicamente yo tengo que colaborar es tu voluntad y yo quiero intentaré hacer tu voluntad ¿no? y Él me ayudó a entender en la oración simple que no era mío que era de Él y entonces ahora pues trataré de ser lo más fiel posible bien y entonces hay varias formas de ver a Mater Fátima es como un diamante que tiene caras ¿no? una de ellas es una comunidad mundial de oración no solamente se reúne en momentos concretos sino a lo largo del año estamos proponiendo y otro tú lo has dicho y ya hay muchas formas pero me quedo buena segunda que es un ejército de María Mater Fátima es un ejército que viene sobre todo principalmente no únicamente pero principalmente suscitado por ella para realizar el combate espiritual contra Satanás por eso utilizamos todos los medios que la palabra de Dios porque el mensaje de Fátima está anclado en la palabra de Dios que la palabra de Dios y los mensajes de la Santísima Virgen han propuesto al mundo ¿y cuáles son esos mensajes que ha propuesto al mundo para combatir a Satanás Padre? pues mira el Evangelio es más amplio pero Fátima una congregación los sintetizó en siete no los explico porque eso me llevaría mucho tiempo que suelo dar entonces el primero es la consagración a Jesús por María el segundo son las prácticas de vida ascética para entendernos de ejercicio ascético como el ayuno la penitencia el sacrificio el cumplimiento de los deberes de Estado después viene lo que es la reparación la Virgen habló mucho de la reparación del corazón de Jesús pero también del corazón de María después viene la invitación a la conversión a través de la confesión porque es un sacramento yo que viví 23 años en Europa en América todavía la gente confiesa en Europa hablando en general es un porcentaje mínimo que se confiesa y así se perdió la fe en Europa miren cómo está Alemania cómo está Holanda Suiza dejaron de confesar empezaron a dar la comunión en la mano que es otro aspecto empezaron a dar la comunión en la mano y ahí se acaba la fe de las iglesias en Europa después viene el rezo del Santo Rosario que eso sí es muy conocido la Eucaristía el centro del mensaje de Fátima no es María es Cristo tanto la Eucaristía desde las apariciones del ángel que se apareció con la Eucaristía y por último la adoración desde el ángel ya adoraban a Dios sea en oración o en presencia real en la Eucaristía y sobre todo yo aquí hago énfasis en abrir capillas de adoración perpetua es uno de los 18 apostolados que Mater Fátima está empezando a hacer ahora estamos aprendiendo formándonos pero que hay más de 5.000 personas que se están formando al día de hoy entonces yo solamente veo lo que la Virgen está haciendo ya llamó un pequeño ejército no dos pastorcitos sino más de 5.000 personas porque yo veo que la Virgen ahora sí va a lanzar estas personas y muchas más a través de este apostolado a verdaderamente combatir Padre ustedes van a hacer por primera vez la hora de reparación al Sagrado Corazón de Jesús ahora el 10 de junio ¿no es cierto? Así es y gracias porque me hace mucha ilusión presentarlo lo ha suscitado también el Señor en el mensaje de Fátima se habla del corazón Inmaculado de María que aparece en la imagen que tienen ustedes detrás pero también se habla 5 veces al menos yo he contado 5 veces que es mucho hay grandes pilares del mensaje que se ha mencionado una o dos veces pues este pilar del corazón de Jesús entonces yo voy a decir una frase de nuestra querida Santa Jacinta Marto que me gusta mucho dice ella a su prima Lucía cuando ya se despedían cuando ella iba a Lisboa a morir solita y entonces le decía y dile al mundo pues esa es la obra la reparación mundial que vamos a lanzar dice y dile al mundo que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón Inmaculado de María pues esta hora de reparación que este año que es el primero saldrá desde un santuario donde hubo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús a un seminarista el Beato Bernardo Hoyos desde ahí saldrá la luz espiritual también la transmisión pero sobre todo hablando espiritualmente la luz espiritual para el mundo de este evento y es el primero y tendrá dos momentos el día 10 de junio que en España son vísperas ya porque es en la tarde de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús tendremos la Santa Misa y la Hora Santa presidida por un obispo muy conocido en España muy querido por los jóvenes en el mundo Monseñor José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián España él va a presidir esa parte y luego al día siguiente vamos a tener ponencias también con Monseñor Munilla algunos sacerdotes grandes conocedores y vamos a tener tres vigilias con niños con jóvenes y con adolescentes que importante sí va a ser bellísimo importantísimo como preparación vamos a tener un trido predicado por dos sacerdotes seis meditaciones vamos a tener una novena y a lo largo del mes de junio dos propuestas de meditación de 30 días sobre el Sagrado Corazón de Jesús como ven un mes muy intenso espiritualmente que hermosura bueno todo esto que el Padre está diciendo obviamente que todo lo que hablemos en el programa va a quedar documentado con links con videos en descripciones yo quiero recordarle Padre en los apostolados que usted dijo cuáles son son abrir capillas de adoración perpetua organizar sitios de Jericó ayudar a que la gente se consagre apostolados de la familia y de la vida catequizar sobre la teología del cuerpo cuán importante hoy que los adolescentes no valoran su cuerpo y no se dan cuenta que somos una integridad somos alma mente corazón y cuerpo no es lo que haces con tu cuerpo estás haciendo con tu alma importantísimo orar por los sacerdotes misioneritos de María supongo que será de niños grupo de jóvenes grupo de jóvenes vírgenes peregrina imágenes de los tres corazones promover los primeros viernes y la comunión reparadora de los primeros sábados la comunión de los primeros viernes y la comunión reparadora de los primeros sábados preparar los rosarios mundiales preparar la reparación mundial al sagrado corazón de Jesús rosary makers makers es en inglés los que hacen van vamos a enseñar a la gente a hacer rosarios y con tutoriales workshops para que sintemos de rosarios no solamente hechos en oración que serán hechos en oración muy ungidos sino llevados a que el mundo invita a la gente que reza el santo rosario como la virgen pide hermosura canta autores católicos ejército orante de intercesión y protección que hermosura hay un montón comunicadores o sea flyers diseñadores editores de video páginas web etcétera bueno acá están los que estén escuchando traductores project manager y formadores para todo esto por supuesto está el padre Héctor Ramírez fundador y director de Matterfactory bien padre vamos a ir al al corazón más profundo más algo más a ver usted lo escuché decir en un video que lo felicito por su valentía de ahí fue que nació llamarlo y gracias a Dios que usted aceptó usted dijo claramente en este video lo siguiente es momento de despertar e hizo un llamamiento a todo bautizado de la iglesia católica a que se prepare a ser un soldado de la Virgen María para esta lucha que es una batalla espiritual y que estamos afrontando una gran amenaza todos los países con el sometimiento de los errores del ateísmo ¿cómo nos preparamos a María? ¿cómo sabemos en qué lugar María nos quiere? ¿no? para este apostolado y bueno ¿cómo lo hacemos? pues mira el cómo lo va a hacer María yo hablo de lo que conozco porque seguramente Dios tiene un plan mucho más amplio de lo que yo puedo ver en el mundo ¿no? pero este es un este apostolado es uno porque ya con mucha alegría yo tengo muchas tentaciones pero esta no de pensar que esto es mío no absolutamente no es de ella y ella el día que ya no me necesite me pondrá a un lado y ella seguirá con Mater Fátima donde ella quiera ¿no? eso es lo que tengo claro y entonces ¿cómo hacer? primero ser muy conscientes del momento que está pasando la humanidad porque efectivamente los errores de Rusia se han extendido en el mundo yo voy a dar un dato que les va a dejar fríos no puedo dar demasiados detalles pero hay infiltrados de parte del ejército lógicamente en el en las marchas que está habiendo en Colombia pues lógicamente para ver quiénes son los cabecillas qué hacen cómo se organizan etcétera pues para tratar de frenarlos ¿no? así de sencillo y lógicamente para demostrar que esto no es no es una manifestación simplemente por un disgusto social en un país ¿no? y entonces una persona de un cargo muy importante en el militar él decía a una persona que conozco decía mira hay una financiación de Rusia y de China que está manteniendo estas manifestaciones entonces no estamos hablando de que la gente está inconforme que seguro lo habrá yo no me meto en ese campo yo no conozco Colombia Estado pero no la conozco a fondo como para hablar de ella en lo social en lo político ahí guardo silencio pero en lo espiritual sí la Virgen nos advirtió 104 años atrás que Rusia iba a flagelar el mundo y entonces y lo sigue flagelando que yo lo he tratado de mostrar en muchos países que me ha tocado visitar y precisamente yo les decía si es que lo ha dicho la Virgen y lo comprobamos lo comprobamos también en México se filtró una reunión de un político soy mexicano pero no vivo aquí por eso no lo conozco no recuerdo el nombre se filtró un video de un mexicano del gobierno actual hablando con Rusia en español que digo mira no eran turistas rusos y le decía fíjate una información muy importante ya es antiguo yo creo que espero que no lo hayan ya penetrado y desvirtuado decía lo único que nos va a quitar aquí porque México también ya está en un comunismo como Venezuela dice lo único que nos va a sacar de aquí es el ejército si es que no lo han prostituido al día de hoy eso ya no yo no tengo posibilidad de saberlo al día de hoy dice y la iglesia católica así le decían a los rusos los únicos que nos pueden tirar aquí o sea la gente piensa que terminan después de tres años que les quedan y se van a ir no no si no si Dios nos hace algo por ese país van a quedarse Cuba lleva 60 años Venezuela 24 25 ya y Nicaragua 40 años no vienen vienen para irse vienen para quedarse y entonces esta información es importantísima le decía a los rusos dice mira lo único que nos puede tirar no son los medios de comunicación no es el dinero sino el ejército porque pues entiendo que todavía estaba recto no sé ahora y por eso han creado una guardia nacional como en Venezuela terrible ya veremos cuando en salte nos vamos a dar cuenta que significaba esa nueva guardia nacional y entonces también la iglesia católica claro ellos no creen en Dios pero saben que la fuerza de la oración de la iglesia y la fuerza de la verdad que predica la iglesia católica cuando es fila Cristo no hay no hay régimen que resista miren San Juan Pablo II pues fue un grande colaborador de la caída del muro de Berlín etcétera el comunismo como sistema y fue la fe no fueron las bombas no fueron el dinero fue la fe del pueblo lo que hizo ese cambio al menos histórico cultural político ¿no? así es padre la fuerza de oración la fuerza de santificarnos nosotros de ofrecer ayunos de ofrecer sacrificios ¿no? de estar de la adoración al Santísimo todo lo que uno puede hacer para ayudar porque en realidad nos ayudamos entre todos al mundo porque hoy le toca Colombia Venezuela ya cayó Cuba ya cayó y yo le quiero hablar de Argentina estamos muy mal en Argentina padre tenemos un presidente que bueno ahora volvió a suspender las misas supuestamente por el COVID porque hay muertes por COVID pero pero habilitó a un conductor de televisión que hace un programa antiejemplo en todo lo que lo mires y en este en este programa de televisión bailan más de 200 personas en un lugar cerrado durante largas horas o sea no podemos ir a misa donde las misas eran al aire libre con 10 feligleses y nada más no se puede los negocios cerrados o sea a ver con el COVID padre mueren 3 millones de personas al año ¿no? pero este mismo presidente está a favor de la ideología de género del lenguaje inclusivo está tras la legalización de la eutanasia y aprobó la ley del aborto el año anterior en el 2020 y recordemos que el aborto deja más de 100 millones de niños muertos por año ahora es totalmente incompatible yo quiero que usted me diga ¿qué opina que el Papa haya recibido a un espécimen semejante ¿no? y y si todos los presidentes están consagrados a Satanás o todos piensan consagrarse a Satanás como por ejemplo el de México pues mira yo solamente tengo el dato de México que me lo han dicho los exorcistas que él desde muy joven se consagró al demonio dicho por el mismo demonio en un exorcismo entonces lo que sí sabemos es que muchos presidentes la mayoría de los presidentes del mundo son actualmente mazones y recuerden que a los inicios la mazonería toda es diabólica satánica pero al inicio no se percibe ¿no? es más social más no sé qué etcétera pero todos sabemos que hay grados hasta el grado 33 y lógicamente conforme van uno ampliando los grados creciendo los grados pues uno se va haciendo más satanista ¿no? entonces eso eso se sabe y y y se hace ¿no? entonces muchos de ellos están consagrados a Satanás algunos son abiertamente mazones López Obrador lo ha dicho públicamente cuando sale al palacio de gobierno y grita viva la fraternidad universal pues eso es el grito mazón ¿no? bueno sobre el papa pues él sabe lo que hace le dará cuentas a Dios pero yo porque la iglesia tiene como dos ámbitos ¿no? el político y el espiritual pues mira yo gracias a Dios no estoy ahí arriba y prefiero no estarlo porque yo no puedo yo no puedo traer a una persona que sea a favor del aborto y luego que yo le tenga que dar la mano y tomarme una foto y hablar con él etcétera o sea yo en ese sentido pues Dios me ha hecho no sé quizá un poquito más bruto pero de un canal por ejemplo el Biden el presidente Biden antes de tomar posesión que es un pro-abortista declarado público va y toma la comunión la iglesia católica no le puede dar la comunión ese obispo pues le dará cuentas a Dios no a mí pero no le puede dar la comunión a un presidente que públicamente es pro-aborto porque en lo humano es uno de los crímenes probablemente el crimen más importante que más ofende a Dios ¿no? el poder matar una vida inocente indefensa etcétera sin posibilidades de nada ¿no? entonces porque están los crímenes espirituales ¿no? que son directamente a Dios y esos son tienen mayor gravedad porque van directamente a Dios pero matar de los crímenes que podemos hacer a los hermanos yo creo que es el peor el peor que podemos hacer y eso tú lo has dicho ¿no? se cierran todo especialmente las iglesias cuando hay COVID en cambio cuando se matan 100 millones de personas que es mi cálculo también 50 y tantos millones se pueden comprobar registros y después las píldoras del día después el DIU la RU486 etcétera todos estos métodos abortivos que eso no se contabiliza ninguno y que son más porque son más fáciles de adquirir tú tienes relaciones y vas y te tomas una píldora y se acabó en cambio de ir a una clínica abortiva tienes que hacer una ecografía firmar pensártela ir a dormir pagar etcétera entonces yo creo que hasta nos quedamos cortos solo Dios sabe cuántos seres humanos inocentes están siendo sacrificados a Satanás porque por cierto el precio que tiene que pagar el presidente de México es la sangre de los niños inocentes por eso el aborto y es satánico una persona que sea capaz de aprobar una ley aborto aunque no diga que es satánico y a lo mejor que va a reuniones satánicas pero en su corazón no está ni la verdad ni Dios ni nadie está el demonio aunque sea en el pecado entonces esto es gravísimo bien pues me hiciste dos preguntas yo no recibiría esas personas y menos le daría la comunión como hubo un cardenal que le dio la comunión a ese presidente de Argentina cuando es abiertamente pro-artista pero bien lo sabemos aquí en el mundo se pueden burlar de nosotros pero de Dios no se burlan dijo San Pablo de Dios no se burlan y ellos van a dar cuentas a Dios de todas las fechorías que están haciendo y que están escandalizando por un lado confunden a los católicos y parece que las cosas malas son buenas y por el otro lado a los que pues seremos pobres no somos teólogos ni nada pero que tenemos el sensum fidei el sentido de la fe humilde yo no soy ningún teólogo ni nada soy un sacerdote normalito reconocemos que eso es de un grande desagrado a Dios y bueno pues pedimos por su conversión porque si no eternamente se van a arrepentir con mucho sufrimiento entonces mejor que lo hagan en esta vida antes de que les llegue su hora y no tengan tiempo para pedir perdón a Dios la virgen en Fátima precisamente los pastorcitos decía rezar por los pobres pecadores porque si van al infierno el sufrimiento va a ser terrible y pues esperemos que estos que están traicionando la palabra de Dios la iglesia la fe la doctrina escandalizando a los más pequeños pues espero que encuentren su conversión yo también estoy en conversión pero todos claro así es padre porque por ejemplo a veces yo veo bueno se ve en las redes sociales como mucha está muy dividida la iglesia quienes apoyan a la iglesia o quienes apoyan al papa por ejemplo y quienes no y el otro día vi y decían bueno uno queda excomulgado si no apoya al papa o si dice algo del papa y digo me pregunto acá viene esta cosa esta dicotomía uno queda excomulgado si habla del papa bien las redes y en el vaticano le dan la comunión y en el vaticano le dan la comunión a una persona que aprobó el aborto que está atrás la eutanasia que apoya la ideología de género que apoya el lenguaje inclusivo o sea ¿a qué estamos jugando? o sea estamos confundiendo a los católicos por donde lo mires sí pero mira yo les diría perdiendo las almas así es mira yo les diría una cosa yo en la primera parte yo no me meto porque eso eso le compete al Espíritu Santo el Espíritu Santo no tiene que decir cómo lleva él a la iglesia ¿no? yo no me meto en eso pero todos tenemos el derecho y él la responsabilidad el deber de corregir al hermano que hierra entonces ahí sí si alguien está yendo contra el evangelio contra la verdad tiene que ser corregido pero yo también si yo yo les digo a la gente mi autoridad no viene de mí la gente claro que tiene que aburrirme en el sentido que yo soy pastor yo soy pastor de la iglesia católica y claro que yo si tengo una comunidad en este caso Mater Fatima es una comunidad pues lógicamente yo dirijo esa comunidad en nombre de Dios en el nombre en el momento perdón que yo falte a la verdad de Dios yo ya pierdo toda autoridad mi autoridad es delegada viene de Dios porque yo soy un representante de él en la iglesia católica pero en el momento en que yo le falle a Dios y que empiece a predicar como dice San Pablo un evangelio aunque venga de los ángeles aunque venga del papa vengan los sacerdotes o de los obispos si predican un evangelio que no es el que está en la palabra revelada rechazado sea entonces aquí yo dividiría porque la gente sufre mucho yo diría no se metan con la figura del papa la opinión que tú tengas guárdatela para ti pero no te metas con la figura del papa pero si te puedes meter con las cosas que van de acuerdo o en contra de la doctrina de Jesucristo y eso algunos tendrán más formación otras menos por ejemplo no vamos a decir el nombre por respeto pero ese cardenal que le dio la comunión al presidente pues ese ese cardenal tiene que dar cuentas muy graves porque lo hizo públicamente lo hizo aposta si tú y yo que somos de a pie tenemos la formación suficiente para saber que la iglesia no le puede dar la comunión a una persona así pues ese ese cardenal tiene que darle cuentas a Dios muy graves porque un la ignorancia exime en la en la fe en los en los pecados si yo peco y no lo sabía Dios no me va a pedir cuentas pero si yo lo sé y lo hago muchas cuentas daré porque nosotros porque nosotros tenemos una luz especial que Dios nos da precisamente para desarrollar el ministerio en su nombre y por lo tanto los sacerdotes los consagrados tenemos una luz que Dios nos da para poder comprender cuál es su palabra y cuál no es para poder predicar su palabra entonces si yo conociendo la palabra de Dios hago lo contrario no puedo decir que no lo sabía en mi juicio final no podía decir nadie me lo dijo en cambio pues por poner ese ejemplo esperemos que esa persona rectifique bonito sería hermoso sería que fuera públicamente diciendo mira me he equivocado lo han hecho personas pero si no lo hace al menos espiritualmente que pida perdón porque si no solamente es el pecado de dar la comunión que no debe no puede sino el escándalo que provocó en la salva también ese pecado lo tiene que pagar entonces es muy serio muy serio la vida eterna es un tema muy serio como para jugar con él el 15 de mayo padre en Alemania se dieron la comunión a personas no solo católicas sino protestantes y la religión que sea de acuerdo a la conciencia de cada uno usted como ve esto como ve el silencio sobre lo esencial no porque bueno antes si la doctrina para la fe etcétera hablaron y se manifestaron desde la santa sede pero luego que ocurrió esto hubo un silencio absoluto como lo ve y si este silencio va a traer acarreado más problemas a la iglesia de lo que ya tiene la iglesia pues mira varias cosas yo tengo mala memoria para que vean por eso no soy el niño doctor y nada pero en la sagrada escritura hay una frase que espero yo trataré de no escucharla en mi juicio final perros mudos perros mudos decía santa catalina de siena doctora de la iglesia dice gritad gritad con cien mil lenguas fíjate la fuerza que decía hace setecientos años gritad con cien mil lenguas dice porque por haber callado el mundo o podríamos poner la iglesia está podrido o está podrida entonces santa catalina de siena lo digo porque siempre me atacan entonces trato de citar la escritura de los santos para que no piensen personal es lo que dios quiere para el mundo perros mudos perros mudos el que no hable de la verdad yo claro que me arriesgo y yo no soy ningún héroe yo le pido a dios fortaleza yo soy el primer miedoso del mundo no soy ningún héroe pero le pido a dios que me fortalezca para poder decir su verdad no mis intereses su verdad entonces si callamos ante estas fechorías pues la verdad que vamos a dar cuentas a dios y nos va a decir aléjate de mi perro perro mudo que pudiste haber hablado y no pudiste haber gritado con cien mil lenguas imagínense mater fátima comenzó en este pobre sacerdote y ahora son miles de personas no voy a decir porque no me gustan las estadísticas pero que la virgen sepa que ya tiene varias de miles de personas en mater fátima trabajando son más de 50 países que tiene usted padre con esto bueno yo ya perdí la cuenta ya vamos en más de 60 yo decía estamos llegando a 60 y el otro día me corregió la secretaria internacional me dice padre no ya pasamos de 60 le digo ay perdón como no cuento qué bueno un ejército ahí y entonces eso es una cosa pero les voy a decir otra que les va a sorprender más triste todavía yo estuve en Suiza en Holanda en la pandemia me llevaron a hacer una misión y les voy a contar un caso que me sorprendió o sea que me tocó vivir triste para que vean cómo están las cosas porque la gente está escandalizada por el 15 de mayo no se preocupen que esto lleva décadas entonces lo que pasa es que no lo querían sacar al mundo pero preparado ya llevan décadas los mazones eclesiásticos que están en esos países entonces llega un señor viene a la misa yo celebro una misa en Suiza creo que era Friburgo y entonces celebra la misa y viene un señor con mulga y se acabó terminando la misa viene con su señora que no es su esposa el muy mayor suizo y ella latinoamericana más jovencita que él a lo mejor 30 años más jovencita que él y entonces me dicen queremos confesar le digo muy bien pues a ver quién quiere ser el primero uno tiene que salir y el otro retirarse dice no no los dos juntos y ahí me sonó muy raro le digo pero cómo que los dos juntos si la confesión es personal entonces ya ahí hago más más corto la historia y yo le dije pero cómo me dice es que yo soy protestante y le digo pero cómo has comulgado no puedes confesar tampoco puedes comulgar porque tú no crees en la presencia real de la eucaristía y así me miró como diciendo y este tonto de dónde aterrizó este paracaidista no tiene ni idea dice pero padre llevamos décadas haciendo ustedes van a nuestras misas y nosotros vamos a las suyas y yo comulgo siempre que voy a la misa católica y yo me quedé así ¿décadas? dice sí como diciendo tú de dónde vienes le digo pues yo no sabía nada esto que hemos visto con el sínodo de Alemania y con lo del 15 de mayo no te preocupes que llevan décadas preparándolo no es una noticia padre en el año 1980 cuando San Juan Pablo II viajó a Alemania unos turistas le preguntaron por el tercer secreto de Fátima y también por el futuro próximo de la iglesia ¿no? y fue documentado por estos mismos turistas y esto luego se publicó en la revista Vox Fideis en la edición 10 de 1981 donde San Juan Pablo II decía lo siguiente debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo las pruebas podrán ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras pero ya no podrán evitarse porque sólo por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la iglesia seamos fuertes y preparémonos seamos fuertes y preparémonos ¿cómo nos preparamos para estar o sea de verdad esto fuertes porque la gente padre no se da cuenta de lo que estamos viviendo las personas piensan que esto es un problema económico que es la pandemia y recen por la pandemia no es más profundo la historia ¿cómo hacemos para prepararnos y para que la gente realmente padre se dé cuenta? mira yo ahora que les explicaba que les hice rápidamente el mensaje en pocas palabras una congregación lo puso en un acróstico que se llama Cor Crea pues así se prepara lo que decíamos la consagración el rosario la adoración la reparación etcétera las comunidades reparadas del primer sábado si se dan cuenta los apostolados de Mater Fátima en el fondo son formas de vivir ese Cor Crea porque una persona me decía padre lo que usted está buscando es un estilo de vida y le digo sí al inicio pensaba que era un evento que era el rosario así como lo entendí pero no y ahora voy entendiendo lo que Dios quiere Dios quiere proponer al mundo un estilo de vida a través de este carisma ya empieza a delinearse es muy curioso la forma yo fui religioso conozco los carismas normalmente Dios infunde un carisma a un fundador y el fundador lo pone en práctica en cambio en este caso un servidor va descubriendo el carisma conforme va caminando esto porque yo no he recibido padre tú recibiste un carisma y lo vas a la vas a explicar al mundo le digo no yo ustedes me van a enseñando a mí en nombre de Dios lógicamente viéndolo sus opiniones etcétera las propuestas y voy entendiendo espero con la ayuda del Espíritu Santo ahora que me pente con usted que me ilumine y decir no para saber si esto viene de Dios o no y si viene de Dios pues trataremos de hacerlo entonces cómo prepararse pues aquí hay un estilo de vida el vivir tu comunión reparadora el vivir tu rosario diario el vivir tu adoración el dar prioridad a la santa misa tu confesión semanal como decía el padre Pío etcétera invitar a la gente que se consagre hablar de la de la Virgen María de las personas todo eso sería un un grande grande digamos como manual de vivir de forma de prepararse y me ha gustado lo que has dicho que la gente no sabe yo le decía a la gente es por usar una imagen nos tienen anestesiados con los medios de comunicación el marxismo cultural nos destruyó la verdad nos destruyó la libertad nos destruyó la dignidad etcétera la naturaleza también la ideología de género es hija de los errores de Rusia entonces y qué está pasando que la gente está anestesiada mientras tenga perdón lo que voy a decir pan y placeres no le interesa lo que está pasando en el mundo y mientras tanto todo el comunismo toda la masonería el nuevo orden mundial se está preparando para que cuando llegue el momento ya no va a haber salida ya no va a haber salida es lo que yo pongo el ejemplo de México porque estamos en esa transfer ya Venezuela ya está adentro México está ciego de lo que están haciendo este gobierno comunista para entendernos y en el momento en que caiga sobre el país ya el mexicano no va a tener opción ahora tiene opción por ahora es libre y ya le están apretando por todos lados pero todavía tiene posibilidades de libertad y ya será como una Cuba esperando 60 70 años que es mucho tiempo a lo mejor ya no vamos a estar aquí nosotros de sufrimiento de esclavitud porque no supimos defender la verdad las cosas de Dios por tanto prepararse yo mientras ustedes estamos en este programa tengo el teléfono delante pues sigue llegando todavía gente gente que dice padre yo quiero pertenecer al ejército de María yo me encanta no dejo trabajar 24 horas por esto pero es cansado reconozco que es cansado pero sin embargo es muy ahí sigue sonando el whatsapp lo voy a apagar de la cantidad de mensajes que vienen vienen estoy lista dice la virgen me ha preparado me he consagrado ahora entiendo me ha despertado el espíritu santo el señor me ha convocado bueno gente va a ser gente muy buena no las conozco pero ya empezamos a traer juntos todos tenemos miserias humanas pero en general son fantásticas y digo madre es que estás escogiendo lo mejor de cada país y lo estás trayendo aquí para que trabajen en tu nombre es muy importante sí padre la consagración a la virgen porque cuando uno se consagra el corazón de maría que me pasó hace dos años en oración me vino y lo hice y ella te va limpiando te saca las oscuridades las miserias y te va llevando cada vez más a la perfección a ver dentro de la humanidad pero te va sacando te va sacando esa cosa esa carroña que tenemos que la acumulamos desde el mundo desde haber vivido en el mundo porque uno estamos en el mundo pero tenemos que caminar con los pies en el mundo con los ojos y el corazón en el cielo para Dios que es la única forma de llegar padre usted fue atacado o es atacado desde dentro de la iglesia para destruir Mater Fátima sí yo conozco una persona no voy a decir su nombre es cardenal que está muy interesado no voy a dar demasiados datos porque por respeto a él yo no tendría problema así como yo me presento transparente y yo digo lo que tengo que decir si me equivoco es rectificado porque yo no soy infalible también me equivoco entonces yo quiero ser santo y tengo mis miserias en ese sentido no voy de héroe ni de angelito yo he tenido mis errores en mi vida por lo tanto no estoy diciendo esto pero esta persona yo hablo de partes del mensaje que descubrí en el santuario de Fátima yo fui a cursos del mensaje de Fátima en el santuario y yo hablo de todo lo que escuché o sea que oficialmente la iglesia reconoce como mensaje de Fátima pues este cardenal está tratando de que no se hable de todo el mensaje de Fátima y a partir de ahí ha empezado detrás de mí entonces no digo el nombre pero ese es su problema no es el mío porque yo le doy cuentas a Dios y yo no invento nada por eso yo le digo a la gente bromeando ¿sabes cuál es el mérito del padre Héctor? que sabe leer nada más que sabe leer y empieza a leer el mensaje porque quien despierta a las personas no son mis palabras es el mensaje yo ya he visitado 23 países y es probable que vuelva a visitar otros 6 ahora si Dios quiere estamos ahí viendo si Dios me lanza o no pero mañana me voy a misión a otra diócesis de donde estoy ahora o sea en un país o visitando otros países no paramos y yo lo que hago es con el mensaje lo leo pum 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 entonces la gente como vienen son palabras que vienen del cielo de Dios a través de María pues la gente espiritualmente se despierta y este cardenal no le gusta sobre todo dos temas no quería la virgen en Fátima habla del fin del mundo bueno tres temas la virgen habló de los errores de Rusia él considera que ya eso es tiempo pasado porque recuerden aquí es donde está la clave la revolución rusa fue una revolución orquestada por la masonería lo dicen los historiadores ahora no me viene el nombre de un historiador español muy bueno muy conocedor de la masonería que yo lo promuevo mucho porque es un grande historiador entonces aquí está el problema como hay masonería dentro de la iglesia ¿qué pasa? que no les interesa decir que la revolución rusa todavía los errores de Rusia están vigentes seguro que lo que hizo San Juan Pablo II tuvo efecto en el mundo yo ahí no digo nada porque Dios aceptó esa consagración pero Rusia no se convirtió Rusia no se convirtió y sigue actuando en el mundo ya les he dado varios datos les puedo dar más de Venezuela si quieren entonces sigue actuando Rusia y no parar bien del mundo de la humanidad entonces esos dos aspectos y el tercero fin del mundo Rusia y el pecado de la carne Santa Jacinta Marto le preguntó a la virgen por cuál de los pecados van más al cielo perdón al infierno y la virgen le respondió por los pecados de la carne que miren cómo está ahora pansexualizada nuestra generación entonces estos tres temas no lo soporta esta persona y bueno yo le digo pues mira como yo no le tengo que dar cuentas a él yo tengo que mencionarlos para que la gente se convierta entonces ah tú qué sabes de Rusia mira Nicolás Maduro no termina de hablar de sus contactos que hace con Rusia no viaja a Rusia continuamente para recibir armamento dinero etcétera yo estuve en Cuba dos veces Cuba sigue recibiendo también influencia de Rusia etcétera estaban construyendo una a lo mejor la gente no lo sabe pero yo me llevaron a Cuba estaban construyendo una central nuclear para hacer bombas atónicas para tener al lado de Estados Unidos o sea que no es que estaban con los brazos cruzados y esto no ha pasado la gente dice no no si esto ya acabó porque no sé Rusia ahora se pinta mejor por la televisión claro son maestros siempre han sido maestros de la propaganda yo no soy estratega político qué están haciendo no lo sé pero que están actuando no me cabe duda con los pocos datos que tengo padre el arzobispo había hablado y él dijo que hay una iglesia así como hay un estado profundo él dijo que hay una iglesia profunda que pone la consecución de sus propios intereses a los fines de la propia iglesia los fines de la propia a ver lo principal de la iglesia es salvar las almas lo principal la base y dijo que existe en la iglesia un lobby muy poderoso que usurpa la autoridad de la jerarquía con el fin de promover los intereses de una elite por sobre el bien común y ese el fin es utilizar la influencia y la expansión de la iglesia para imponer un nuevo orden mundial acá cuál es la importancia de que el católico conozca realmente su fe para no ser engañado y no creer que esto es nada más que como dicen no pero la religión de ahora te ayorna es más moderna y la verdad no tiene temporalidad la verdad es una sola y es Dios y es la ley de Dios regida en la tierra y si no rige la ley de Dios en la tierra vivimos como estamos viviendo y qué opina usted de esto y por qué por qué quieren por qué para que el nuevo orden mundial se instale necesitan de una religión universal y qué es la religión universal mira voy a hablar de un ejemplo público porque pero es cosa de verdad que eso es para demostrar que en eso hay razón hay un superior bueno iba a decir la congregación pero siempre por respeto a esas personas una congregación muy potente en el mundo que tiene muchos todavía muchos religiosos que él decía precisamente en pocas palabras y es público podría decir el nombre porque él lo dijo y lo grabó en una entrevista dice mira y es que hasta lo dijo de una forma so es o sea insultando el intelecto de las personas de los católicos más sin embargo detrás de eso hay una malicia tremenda él decía que la palabra de Dios no se podía cambiar y ahí estamos todos de acuerdo dice pero quien tuvo una grabadora hace dos mil años para saber que lo que está escrito es la palabra de Dios y por lo tanto la conclusión de él para que vean la lógica en él no fue formada dice entonces la conclusión de su de su sofisma es hay que releer las escrituras o sea él no escuchó a Dios más sin embargo él sí tiene la capacidad de saber lo que Dios dijo o sea quiere cambiar la palabra de Dios parece una broma cuando salió en las noticias pues muchos se habrán reído dirán pobre superior general de los ya iba a decir el nombre entonces y pobrecito ya es anciano no se da cuenta de lo que dice sabía perfectamente lo que dice están transformando la iglesia desde dentro desde la palabra de Dios su fundamento de Dios no se van a burlar no se preocupen si esto ya lo sabemos a mí me pueden quitar el sacerdocio nos pueden bueno nos pueden hacer lo que quieran pero a Dios no le van a hacer nada entonces es muy triste pero si es verdad ese yo no tengo elementos pero basta escucharlo basta escucharlo a los cardenales alemanes al cardenal de Austria a algunos cardenales que están en el Vaticano que te digo que ya los tenemos identificados porque dicen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios entonces eso llama la atención y dices oye mira yo no seré doctor en escritura pero sé leer y leo el evangelio y lo que dice este cardenal no está no tiene nada que ver con el evangelio entonces tan simple como eso mira yo hablando de México y hablando también de la iglesia yo decía ¿quién va a salvar a México del comunismo? la gente sencilla que es la gente que reza que va a hacer ayunos que va a hacer penitencia que va a pedir a Dios que nos rescate de este flagelo pues la iglesia va a ser salvada de nuevo por los pobres todos estos cardenales alemanes te aseguro que saben siete o ocho idiomas perfectamente tienen doctorados etcétera pero están traicionando a Dios entonces no es una falta de formación intelectual es una falta de amor a la verdad a Dios entonces es gravísimo bueno lo que dice el monseñor Viganó ¿por qué está escondido el monseñor Viganó? él lo ha dicho porque lo van a matar como él conoce muchas cosas ya las ha ido revelando pues lógicamente nos reveló que el tema de Macarric el cardenal Macarric eso sí ya lo sabemos porque eso es súper público él lo llevó al Vaticano y nombró los responsables yo dije se lo dije a este a este a este sabían con datos que esto era peligrosísimo la situación que él estaba viviendo entonces por poner un botón de muestra entonces ¿por qué está escondido él? porque él conocía esa información por las responsabilidades que tuvo en la iglesia y lo van a matar seguro que tiene mucha más información y si pueden pues lo elimina porque quizás de los pocos valientes que están diciendo pues lo que tienen que decir a riesgo de la propia vida y las profecías de Fulton Sheen también o el cardenal Sará que también habla veladamente pero muy directo como es se hace tarde y anochece hay valientes usted el padre justo lo feudo o sea hay valientes pero lamentablemente son perseguidos ¿no? cuando uno quiere los sacerdotes buenos son perseguidos y lamentablemente los otros quedan pero bueno hay que rezar por todos para que ustedes sean más santos y los otros vuelvan al camino del señor ¿no? ¿y qué es la religión universal padre? ¿qué es la religión universal y por qué la necesitan? ¿la quieren imponer? porque es quitar la divinidad si se dan cuenta ya la iglesia lleva mucho tiempo se hizo muy racional y luego después ahora se ha perdido todo lo espiritual ¿no? entonces y lo racional pues lógicamente cuando no hay verdad ya cualquier teoría es válida entonces bueno cada uno tiene su opinión de lo que voy a decir yo voy a decir mi opinión entonces la religión universal les interesa para poder manipular a las personas el ser humano lo saben que es un ser espiritual entonces cuando tiene su contacto con Dios quien le revela la verdad es Dios en cambio si yo corto ese cordón umbilical si quieren verlo así con su relación con Dios yo me convierto en la verdad que puede ser la cultura que puede ser los medios de comunicación etcétera y entonces así manipular a las personas es muy fácil muy fácil y si sales del esquema pues te eliminan que eso también es muy importante saberlo en Cuba porque yo estuve en Cuba dos veces ¿por qué la gente no se queja en Cuba? ¿por qué la matan? tú quejate en Cuba y desapareces se acabó Dios mío igual este totalitarismo que el nuevo orden mundial que se va a imponer en el mundo yo no sé qué características va a tener pero lo estamos viendo pues en el momento en que tú desentones te eliminan tú eres parte eres un parásito del mundo y te van a eliminar porque ellos se convierten en la fuente de la verdad entonces ya no hay esa perspectiva y entonces el hombre como dijo Tomás Hobbes el filósofo dice se convertirá en lobo contra su hermano contra el propio hombre nos vamos a matar los unos a los otros nos vamos a odiar porque no hay hablan de la fraternidad ahora sin hablar de la de la de la paternidad divina no existirá nunca una unión humana si no hay una unión en Dios en la fe como dice San Pablo una sola fe un solo bautismo un solo espíritu pues si no hay esa esa unión espiritual con Dios nunca va a haber una unión entre nosotros ¿por qué? porque estamos llenos de miseria entonces ahora me interesa tu terreno mañana tu petróleo etcétera y resulta que yo tenía algo y tú me lo quieres quitar entonces al final pues esto se convierte y es lo que quiere Satanás la religión universal no viene de nada no viene de Dios viene de Satanás así él nos podrá controlar y lógicamente nos destruirá en cuerpo sufriremos aquí y sobre todo en el alma eternamente Dios mío qué terrible y cuando hablan los sacerdotes obispos cardenales y hasta el mismo Papa habla de diálogo interreligioso fraternidad ¿es lo mismo que usted nos acaba de explicar Padre? pues mira es que el verdadero diálogo es muy sencillo y no lo digo yo lo dijo Cristo en la última cena que todos sean uno con Cristo entonces mira yo ahora lo entiendo porque lo decía pero en aquel entonces yo era capellán en Fátima y claro la capelina pues es el altar del mundo y cuando me tocaba predicar yo no sé por qué porque allí no hay diálogo ecumenista ecuménico etcétera normalmente aunque ha habido sus errores ahí pero ya ha pasado y yo no sabía por qué pero decía el verdadero ecumenismo sobre todo hablaba de la Virgen digo para que haya verdadero ecumenismo tienen que reconocer a la Virgen hay dos cosas para saber si ese diálogo es honesto y es de acuerdo a la voluntad de Dios es tienen que reconocer a Cristo y a Cristo presente en la Eucaristía mira lo que están haciendo los alemanes precisamente y ahí no está Dios en esa en esa en esa iglesia falta mucho Dios y segundo la Santísima Virgen cuando visité Europa en la parte de Suiza Blanda etcétera la figura de Cristo todavía está presente la de María nada y por eso esa parte de Europa está como está porque a Cristo lo manipulan como quieren mira con ese diálogo interreligioso la le dan la comunión a los protestantes a Cristo pobre lo manipulan a la Virgen o la aceptan o la tienen que rechazar no la pueden manipular porque o la aceptas como madre de Dios siendo criatura que es fuertísimo o te la tienes que quitar del medio y que han hecho estos en esa parte de Europa Holanda Alemania Suiza etcétera se lo han tenido que quitar a la Virgen por eso te hablan de un Cristo que no siempre coincide con el del Evangelio lo manipulan lo prostituyen y en cambio la Virgen no la encuentras no la ves dices yo que soy Mariano y que trabajo para ella pues estoy más atento y buscando imágenes y tal y dicen faltan aquí las imágenes falta la piedad de la Virgen claro porque así puede manipular al hombre pues se me acaba el tiempo se acaba el tiempo padre bueno muchísimas gracias quedan más preguntas pero no importa para que se alerte la gente las personas que sepan a quién seguir a qué pastor seguir y a quién no padre muchísimas gracias y vamos a recordar a las personas va a aparecer todo en la página web donde pueden comunicarse los apostolados que pueden ejercer ustedes pero por sobre todas las cosas orar rezar y pedir a la Virgen que ella les inspire a donde tienen que estar padre Héctor Ramírez de Mater Fátima fundador y director muchísimas gracias y bueno vamos a estar siguiéndolos por las redes y también con el corazón en esta primera hora de reparación al sagrado corazón de Jesús que ustedes van a hacer en principio la primer parte el 10 de junio que Dios lo bendiga muchas gracias y una bendición padre querido para todos dos frases que me gustaría decir a la gente que es una es de Mater Fátima la puso una señora y hemos visto que le ha gustado mucho el mundo hacer sonreír a la Virgen la Virgen los pastorecitos dijeron que nunca le sonrió porque está sufriendo al ver la falta de amor que hay en el corazón del hombre y así describimos todas las tristezas que vemos en la humanidad y la última que es una promesa que ella dijo en Fátima al final mi corazón inmaculado triunfará para eso estamos luchando todos los católicos los marianos y en Mater Fátima pues ese es su fundamento la victoria no viene del hombre viene de Dios a través del corazón inmaculado María el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo defienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén la Señora del Rosario de Fátima ruega por nosotros Santos Francisco y Jacinta Marto ruegan por nosotros y el Rosario Padre salgamos armados buena misa reze por mí por mi familia y por Argentina y por todos los que escuchan este programa Padre para que llegue al corazón en la misa estarán presentes muchas gracias que Dios le bendiga gracias Padre hasta siempre bueno muchísimas gracias a ustedes por estar allí esto fue hoy es el día espero que les llegue al corazón y que les sirva mucho para que estemos alertas de qué hacer y a quién seguir y a quién no yo los voy a dejar en compañía del poeta el poeta de Dios Agustín Soliveria que hoy nos deja una poesía que dice Dios de paz y también te invito a que lo sigas en Instagram que es Soliveria Agustín seguilo en Instagram y dale like también a sus poesías te dejo con él y si Dios quiere será hasta la próxima semana gracias por estar allí que Dios te bendiga y acordate consagrate la Virgen María podés empezar ahora el 26 de mayo y te consagrás el 27 de junio hacelo es el arma protectora más en estos tiempos el rezo del rosario la confesión la comunión la misa y la adoración al Santísimo que Dios te bendiga y te dejo con Agustín Solivella y Dios de paz hasta la próxima semana chau con Agustín Solivella con Agustín Solivella